Un niño con aceite de corta, el guiño al pezón de tus escoltas De la panera de un niño, ciñola está a cabo con la pinta Cabe no ver todo ese niño con la cuoca, ya está, que ni Cristo me conozca No se cae a gastar la poca pasta que saca del disco Tronza, que se ha robado, por tanto con barra al fin de mi otra corta Me interesa igual mis ventas que hoy me compres Con cada dolor, una abaración de emisión, en mi mar de rey Yo miraré por la escotilla, y hoy van a ser a un cabrón Hoy a vuestro sueño, por promostrar el cañón también al hijo de mi estrella Ahora que me cechumen las cubillas, traduzo sus palas de sangre Y quieren condenarle por las líneas, escritas en la prensa Moldeos de asco martilla, desde mi orilla con técnicas El puño de que fluya, la toma de la vacilla Estás en guerra de ciegas, regullando entre tu patrulla Uyate, soy de plantas, que barroño pancillas Moquillas, raps, con joyas, no brillan, no hay alguien tuya De grande el pano, que albuña, ciudad de adiós Soy coptora sin lugar en el nivel de la derecha, hueco tujo y psicólogos Moldeos son una otra nación, yo que nunca confieso en eso, bien no hay opción Que el eléctrico lo tienta porque hay disturbios Las manos al capó, y vidrios en la cimbo en el himno de los semurdios Moldeos de la guerra de la espejo, no la fumaba Utiliza cajeros inmortales como refugios ¡Cospea y coje! Declarar el quiso de caos, el principio de la vida te grita si hay disturbios ¡Cospea y coje! Hace parquímetros, le falta el oxígeno, el humo y no deja ver fin Y no hay ligeros enlaces, pico Veo centímero el plazo de Cefalitas, codijos, cibero Horto el tiempo, fantasmas, avergación Sabemos que hay solo y alimentar con una cuerda fácil Todos el trato han quedado en propósito Quieren decader, culturas dilujantes Espantel vivo, ando a las izquierdas como anguitas La saca progencia mi vida, en todo imperio Mientras cuervos de secanas, monasterios y mentiras Cefalitas, sacan con rapsos de capilla Cefalitas, clanas, amigas, tiran sófodo, cuerpo a cuerpo Cefalitas, ramas a Cris, de su carne al cajado en ti Estampas y chocodras, figurante de una ave Paseo a la cima con refri, se entretiene ahí estando en ti Se ha salvado el vicio, solo batalli Chutamos otra llave, y la pilla me será capi La pilla me será capi, la pilla me levanta del suave Y así, se quede frama Esquilla mi Cristo, esa pila, tira, invita de batir Matiudas, tu mil tira, fin de evadir mi crá Tu boca después, el bucán que acabará contra un disturbio No es solo para mi gran desnada Las almas de mi galería, vio la manzada Portarrachos y espalazos, pensan coigo la arreglada Cogiendo yo ahí ahí con los dientes porque hay disturbios Se ponen bien en las manos alcafobles El alfibre suena de un monodimno de los sigurdios Posa mirando a los huelos, no la suspende Que los tapandones y guarnales como los burros Los pecores, declararán luchos de caos El vicio de la quina te grita sin el disturbio No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.